¿Por qué no te mientas esta, güey? Sí, calaca, ahorita vas a ver quién manda. El perros y el mozo traen el puro coto, dicen. Yo no es que era ando ahí, güey. Se romando a la verga. Cálmate, devastador. Qué pendejada yo es coquita, tío. Alpachete. Cálmate. Alpachete. Órale. Mirá. Mira. Ah, super rostro. Yo pensé que el GTA sería chido, pero no. Se ve más vergas el DC. Sí. ¿Qué pedo con Don Mamón? Ahí anda, ahí anda. Ahí vienen titos. ¿El Alfredo se ha quedado? Sí. Yo me fui a comprar unas papas. No me cuento, no me cuento. No me cuento, no me cuento. No te cuento, güey. ¿Qué pedo con eso, Diego? ¿Qué pedo con sus palomitas? Papas, cabrón. ¿Qué pedo con sus palomitas? 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 Todos ustedes contra mí en COD, dice el Rafa Mendoza. ¿Qué pedo con sus palomitas? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Es una enfermedad, pero no es... ¿Qué pedo con sus palomitas? Pues sí. Un tráfico culero. Bueno, yo no sé. O sea, yo me cuento que soy un tuto niño y ya no me cuento nada. Eso es todo. Chido, Andi, Yero. Ya estás, compad. ¿Quién ven primero? Andi, Yero. Primero ídolo, cabrón. Andi, Yero. Yero con doble L. Sí. Y si fuera con Y, ¿se pronuncia diferente o qué? Sí, porque sería EY. Pero ¿cómo se pronuncia ahí entonces? No, pues es que dijo el alfredo, dijo, Yero. Con ñ. No mames, pa Andi, Yero. Andi, Yero. Andi, Yero. Andi, Yero. Andi, Yero. Yero. Yero con doble L. Yero. Yero con doble L. Yero con doble L. Nada más me ves la de larga distancia. No. Cómo. No es como el machete que anda de mamón. No. 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 ¡Pasa el ID! ¡Claro! ¡Pollón! ¡Ni que fuera pinche! ¡Ni que anda mamando y se estampó! ¡Ni que fuera pinche este! ¡Oye, es que Alfa, que se me patina sin puto carro y como... ¡Ah, que lo tienes en el machete, solo le vas a pasar cosas facilitas, güey! ¡No, madre! No se quiso comprar el DLC del American Truck porque no iba a poder revertirlo ¡Exacto! Y no se quiso comprar el Project CARS porque el BIM 500 fue manejado ¿Quién dijo que no lo quise comprar? ¿No lo compraste? Sí, se lo compró en segunda... ¿Te lo compraste, machete? Compré el Sniper Git, cabrón ¿Ya ves? ¿Compraste el Project CARS? ¡Ni que era! ¡Ya ves! ¡Kah verse! ¡Hey! ¡Uy, huy, huy! ¡Verga! Siempre me paso, güey! ¡ väle, verga! ¡Ni modo! Pero fíjate como se le escucha bien la pinche voz de despierta al machete aquí wey En otro punto juego está como el Pacosti wey No es cierto Al menos yo estoy igual en todo Bueno ahorita que ya se está viviendo con su pai Ya está tragando como cerdo y viviendo con su pai Ya pues ya Ya está con su mera sangre El calaca dice que el play es un asco Y ahora ya todo es El más verga pinche hablador El calaca dice que el play es un asco Y ahora ya es Ya es todo que es el más verga pinche hablador Ya es todo que es el más verga O sea que ahora para todo dices que se ve más rudo en play No pues si wey No pues si wey ¿Quién dijo esa manada wey? El Alejandro Guerrero Ya lagueas ya hace falta la 10.80 machete dice el alba Ya 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 me la voy a comprar Te vendo la mía machete de 400 bolas Ay si Cuarto si o no 300 por la mía wey Que pedo con la chicha que lee los comentarios Te vendo la mía machete de 400 baros 300 baros te doy la mía Al contrazo machete si o no la neta A mi damelo en abonos wey si quieres pagamelo con tarjetas de steam no hay pedo ¿Qué pedo te puso un viejo? ¿Dale el preto? ¿Dale el que quiera más bien wey? Cuatro baros quiero Cuatro baros quiero En serio wey me quiero comprar la titana Échale te voy a dar 3 palancas wey Cuatro palancas wey Ahí estamos en el tablero ¿Pesos? 400 dolares No me dijiste pesos cabrón Te chingas 400 dolares En corto A la una Ese wey vende todo dice el Rafa No neta wey me quiero comprar la titana wey Pero necesito hacerme esta porquería antes Ahí le veo ahí le veo pinche calaca Te aviso en estos días Ah eso es ahorita compadre No mañana ya me repinto wey Jajaja La verga Te voy a vender mis dos 970 machito en 200 pesos O 200 dolares Está de bastón échale Está de bastón Cuatro mil baros Yo no sé si soy yo o se me anda leyendo pero miren El juego se me estaba leyendo Ah es que siempre que entra El tito se laguea No sé wey pero se me está leyendo ¿Tienes un machete? Si mon un poco Pues desde aquella vez que entramos ¿Tienes un machete? Si wey no mames Lo pinche tuvo que recetar chicas ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Vienen bien lejos o no tengo contrincantes? No mames No mames No mames No mames No mames No mames El pide el combo Pues si wey ¿Cuánto todo? ¿No? El talaga tiene cuatro penetraciones por la 10.80 Dice Luis Agneada Venga pinche pedero Esa madre que sirve para Por simulador wey ¿Para qué decir? Ya no tengo wey Ah si Jajaja ¿Cuántos años lo usaste? ¿Eh? ¿Cuántos años lo usaste? ¿Eh? Los que hayan sido compa Ah pues que vamos a ver wey Pues no mames ¿Qué tiene si lo sea uno o dos? Pues se desgasta wey Es que tú crees de tener vida Hay un cierto punto de vida wey Yo como soy pinche electrónico wey Pues yo se que la pinche supladura se puede aflojar wey Puede causar eh daños eh superficiales interiores, exteriores A la capa electrónica eh magnetizada de plutonio Oye y el Jeco no esta por ahi Se va a darle verga al Jeco Jajaja Pues te escuchaste igualito cabrón Oh si Jajaja Y cuando no Se andan peleando por el pinche perro wey Ahorita que me acordaste esta locito de aqui wey Que lo tengo agregado aqui en el pinche este Pa que loquitas Si aqui pueden venirse a sembrar aqui en GTaira Ese vayan a la verga Jajaja Mi jefe compro una PC Gamer pero no se como usarla Vale verga Hay se nota que si es rata Y esto es por el combo wey Y esto es por el combo wey Y esto es por el combo wey Y esto es por el combo Como la gente Y esto es por el combo wey Entonces la arma completa wey Compro un pinche cake O una pinche planta Y te la vendo en mil wey El combo wey Ese vende es por el coque que es por el combo wey Es el combo wey Y esto es por el combo wey Y 400 de la tarjeta madre y el procesador. Él dijo 500. Yo dije 500. No, tú dijiste los 300. Las dos pinches tarjetas, el motherboard y el procesador. No, 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 no. Dijo 400. Ya salió 400 pesos, güey. Pero estábamos hablando 400 de la motherboard, la RAM y el procesador. Y dije 500 con toda la pinche tarjeta de video. Sí, pero... ¿Con las 9.70? Con una. Ah. 600 por las dos, pendejo. Dijiste 0. 600 por una 9.70 y una 10. Y una 7.50. Mejor me armo. Mejor me armo en mi computadora. Con 10 mil paros. Está chido. Qué diferencia. Con 300 me armo en una chingona. No chingona, cabrón. Pero por lo menos mejor que la que tú tienes ahorita. Tranquilo, es que el de Bastard ya vino de malas, eh. No, la realidad de las cosas. O sea... Darma es una computadora de sexta generación. La del Pakowski es de segunda. ¿Segunda? ¿Segunda? ¿Segunda generación? ¿Segunda? Tiene una computadora de segunda generación, el Pakowski. No, era de cuarta, ¿no, Pakowski? No. ¿Segunda? ¿Segunda? Qué bueno. ¿Segunda edición? Eton Fuller. Está tan perdido. Uh, The Bastard, tienes tres años diciendo eso. Díselo Alex Baeza. Jajaja. 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 No te preocupes, Alex Baeza. Me va a estar otros seis años diciendo lo mismo. O sea, que no pasa nada. Ahí quedó. Jajaja. Ya me lo volteé, cabrón. ¿Vieron al The Bastard que está así? Pues nada, compa. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué estás así? Ah, pinche tráfico, mamón. ¿De qué o qué? Te recomiendo. Ah, no seas mamón. Puta camioneta de mierda. Cállese los hijos y no llore. Ah, no mami. ¿No viste? Se me atravesó la pinche camioneta. No son culeros. Espérense que está para llegar, culero. Pinch, marrado. Pinch, marrado. ¿Cuánto te costó tu PlayStation 4? Pinch, marrado. Ah, 400 dólares. ¿Pero te ganas? ¿Y si te lo quiero comprar, pinche, un 80, cuánto lo das? 500 dólares, ¿vale? Ah, no. ¿Dólares, cuánto hay juegos? Pinch, dos culeros que tienes, güey. Ah, que la chingada con el pinche amargado. Los pinches changos santa rines, güey. Y entre ellos el FIFA. Ah, a mí no me hablen de fútbol, cabrón. Ah, que la verga con el Alfredo. Cabrón, no mami. Un pendejo ahí me siguiendo una pelota. No mami. Machete, ¿cuándo juegas en la PlayStation 4, GTA? En la semana. Voy a andar saliendo tiempo, creo. Vinch, ahí se habló. Machete, ¿cuándo juegas en la PlayStation 4? Machete, ¿cuándo juegas en la PlayStation 4?